Hola a todas, bienvenidos una vez más a este canal Galgaroma. Para los que son nuevos y no me conocen, mi nombre es Regina. Y en este canal hablamos todo lo referente a la creación de velas, de sojas, así como el emprendimiento de este negocio. Bueno, y el día de hoy les traigo un video que considero es muy importante. Ojo, atento a los tips que doy, porque esto les va a ayudar en cómo hacer una vela en un envase de cristal. Este es el efecto wet o el efecto húmedo que indican. Esta la traigo para un ejemplo, para mostrarles cómo hacer para que no les quede así con este efecto, que parece como que estuviera húmeda por la parte de adentro. Y que al contrario les quede así, una vela completamente perfecta. En esta ocasión vamos a hacer velas en envase de cristal, porque suele haber que me preguntan en los videos cómo hacer para que las velas se vean bien dentro del envase de cristal, que no se vean con el efecto que le llaman el efecto wet o el efecto húmedo, que es prácticamente esta parte de aquí. Bueno, aquí tengo dos envases de cristal, no recuerdo la medida ahora mismo, así que por favor no me pregunten, es un envase de cristal. Sé que caben 220 gramos de cera exactamente, pero no recuerdo las medidas, así que por favor no me pregunten ahora mismo porque no recuerdo. Tengo las pegatinas que se usan, stickers, pegatina, calcomanía, como le llaman en su país, para las velas. En esta ocasión le he puesto mechas de madera, porque a mí me gusta mucho hacerlas con las mechas de madera por el efecto que hace. En esta ocasión he puesto dos. Me preguntan, ¿por qué dos? Por el diámetro del envase. Entre más grande el envase es más grande la mecha, pero como me he quedado sin mechas grandes, entonces le he puesto dos. ¿Cómo saber si necesita dos o necesita uno? Haciendo las pruebas. Entonces, tienen que probar un envase de esta dimensión con una vela. Si ustedes ven que la mecha se les apaga o la vela se les apaga o no les quema en su totalidad, es añadir dos mechas o una mecha más grande. Ese es el secreto. Aquí ya tengo, he puesto justamente en el centro, lo que es las mechas. Y por la parte de abajo he puesto esto. ¿Qué quiere decir esto? Estas son unas instrucciones importantes que al vender la vela tienen que ir en lo que indique las instrucciones del cuidado de la vela. Es muy importante. Esto lo tienen que buscar con sus proveedores. Yo les voy dejando aquí los tips, los trucos, las anécdotas. Les voy diciendo cómo hacerlo, pero está de ustedes el investigar más y a fondo. ¿Es necesario ponerle una pegatina? Sí, es necesario pegar una calcomanía, pegatina, sticker, como le quieran llamar, porque la vela tiene que indicar las instrucciones. Tener cuidado, no quemar tal a tal. ¿Dónde las compran? Yo con mi proveedor. Esto lo tienen que buscar con sus proveedores. Normalmente, quien vende la cera, los aceites, vende todo lo demás. Ojo, yo estoy en España. Mi proveedor es de España. Así que, por favor, no me pregunten. ¿Regina, en Colombia, en México, en Argentina, en Estados Unidos? ¿Dónde lo pueden encontrar? Eso es trabajo de ustedes. Para eso existe la internet y debemos hacer nuestras investigaciones. Yo aquí les voy soltando perlitas. Les voy soltando consejos. Les voy soltando tips, pero ya depende de ustedes. El que terminen sus investigaciones. Entonces, vamos a seguir. Ok, el secreto está en esto. No sé si pueden verla con textura. No sé a qué temperatura está aproximadamente. Pero sí está como una textura más gelatinosa. O sea, que ya se ha solidificado bastante la cera. Entonces, lo que hago es ponerla poco a poco. Invertirla. Poco a poco esto hace que se aiera al recipiente mejor y no nos quede el efecto wet o el efecto que les indicaba anteriormente. Y aquí el resultado de la vela no tiene ningún efecto mojado, es más efecto wet que le llaman. Y por la parte de arriba está sin agujero. Esa es la técnica que yo utilizo. Pueden ver que la vela está perfectamente bien. Esta vela de aquí la hice a propósito. La he vertido con la cera aún caliente. No sé si pueden ver el efecto wet que le llaman. Y a mayores, esto es lo que pasa cuando invertimos una cera muy caliente. Queda el agujero. ¿Es mal esto? No. Lo que sí es que esto con una pistola de calor se soluciona. Pero es más trabajo. Pues aparte de invertir, tendrán que quitar esta parte de aquí. Y entonces el truco que yo les recomiendo es eso. Que la cera esté lo más fría posible. Para que puedan tener este efecto perfecto. Bueno, y hasta aquí este video, la verdad, espero que les haya ayudado los tips y los consejitos que les dejo. Si eres nuevo y tú piensas que este video te ha servido, por favor, te invito a que te suscribas y le des un me gusta a este video. También, si tú conoces a alguien que piensas que estaría interesado, te invito a que compartas este video. Así que sin más, muchas gracias y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias!